Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Miren, chicas, estoy de este lado de la casa, atrás de la casa, en nuestro jardín, y les quiero mostrar aquí mis alcatraces. Miren, yo los planté hace unos meses atrás, y estaban bien chiquitos en las macetas, bien chiquititos, y daban las flores, pero bien pequeñitas. Y ahorita les quiero mostrar que miren cómo me dio las flores de grandotas, y miren las hojas, miren las hojas, cómo están, cómo están de grandototas, miren, qué hojotas, y miren la flor, qué bonita, esta flor a mí me encanta, me encantan los jarrones de flores con alcatraces, wow, no, hombre, chicas. Allá en la otra casa que teníamos, teníamos también alcatraces, y Chava siempre me hacía mis arreglitos de alcatraces, y pues me encantan, me encantan. Pero miren, miren nada más, por allá va a salir otra flor. Pero miren, yo planté cuatro plantitas, y ahí están, las cuatro. Ahorita les voy a mostrar cómo es que estaban antes, porque todavía salieron unos camotitos, que yo pensé que había acabado con los camotes de alcatraces, pero salieron. Y ahora les voy a mostrar cómo es que estaban antes, y después, pues están así, porque yo los saqué de la maceta. Si los hubiera dejado ahí en la macetita, pues nunca hubiese sabido que iban a crecer así tan bonitos, ¿verdad? Y que me iban a dar esa flor tan hermosa, así de grandotota. Y pues también les quiero mostrar que por acá va mi hortensia, miren. Ahí va la hortensia, otra vez saliendo. Y el año pasado nada más estaba así como que bien chiquita, tirisiada, pero ya lleva muchas hojas nuevecitas. El rosal, miren, el rosal que les he mostrado, que también estaba bien pequeñito. Pues aquí va, aquí va, pero veo como que tiene un poquito de plaga. Le voy a decir a Chava que me le ponga algo, para que no se llene de plaga, porque estos rosales siempre atraen mucho la plaga, chicas. Y son rosales que echan muchas flores como el que tengo allá afuera, pero espero que se le pueda quitar esa plaga. Son puros animalitos que se le pegan. Este no tiene, pero el de allá y este sí tienen como animalitos. Y también veo como que tiene hormigas. Y por acá, chicas, por acá tengo la Teresita. Espero que también se me ponga muy bonita en el tiempo de calor, que pues ya casi estamos en el tiempo calorcito. En el tiempo de calorcito, esperamos que se ponga bien. Y por acá todas estas plantitas que ustedes ven son pues las semillitas de cilantro, chicas. Chava estuvo plantando las semillitas de cilantro. Y pues aquí están. Vamos a ver cómo nos da ese cilantro este año. Pues miren, ahí van las plantitas. Y pues de este lado yo tengo mucha hierbabuena, miren. Mucha hierbabuena que yo tenía un poquito de hierbabuena de aquel lado. Y corté una raíz, bueno una plantita pues, verdad, con raíz y la planté aquí. Pero miren, aquí le gustó y me está dando mucha hierbabuena. Bien, bien bonita. Solamente como que veo que hay un animalito o ha de ser un baboso que me anda picoteando las hojas. Y voy a ver qué le pudo poner también para que se vaya ese animalito. Pero miren, miren cuánta hierbabuena tengo para el caldito de pollo, de res, para las albóndigas. Miren por acá. Así va. Así va mi hierbabuena. Pues ya ustedes vieron aquella vez cuando estuve cortando hierbabuena, ¿verdad? Miren, miren las hojas. Miren nada más a esta hoja. Bien grande, chicas. Pero miren, están picoteadas. No sé qué le pueda poner para que se vaya el animalito. Si ustedes saben de un remedio así casero que le pueda poner, déjenme saber ahí en los comentarios. Y miren el chayote, ahí va de nuevo para arriba. Ahí está todo lo feo del año pasado. Pero ahí va el chayote. Y pues les quería mostrar esto, chicas, para comenzar este día. Por acá también quiero mostrarles. Miren, miren mi planta. Qué bonita está. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Pero está hermosa, chicas. El otro día Chava le puso agua y me lastimó un ramo así de grandote de flores. Y lo tengo ahí adentro. Pero le digo a Chava que le ponga agua muy suavemente para que no me quebre las flores. Pero miren, aquí ya se le secó esta porque ya las dio. Y esta, miren, también ahí va. Se está poniendo bien frondosa. Esta trae muchos botoncitos. Y vamos a ver cómo es que va a estar dando esa florecita. Ya no recuerdo cómo era. Pero miren qué bonita está. Esta si la pongo en el piso, así en el suelo, se extiende así bien bonita. Como amor. Como el amor. No sé si conozcan ustedes la planta de amor. Pero así se extiende. A lo mejor ya más delantito la voy a estar poniendo ahí también. Ya una vez que las plantitas de cilantro nos den el cilantro. Pero miren, por acá les voy a estar mostrando cómo eran los alcatraces antes. Miren, así eran los alcatraces, chicas. Que yo pensé que había terminado con los camotitos de las plantitas estas de alcatraz. Pero, pues así eran. Me daban unas plantitas, bueno, unas florecitas así de alcatraces bien chiquitas. Pero miren. Yo nunca imaginé que aquí hubiese camotitos de alcatraces. Pero con tanta agua que cayó, pues nacieron nuevamente. Y si saco estos camotitos para afuera, pues se van a poner bien bonitos. Pero, pues que uno se llena con muchos alcatraces, chicas. Entonces, no sé qué hacer con esa planta. Con estas, con estas que yo puse aquí es más que suficiente porque... Con estas voy a tener muchas, muchas flores de alcatraces. Porque de ahí se va a ir expandiendo y van a salir más camotes. Así que bueno, esas me encantan. Me encantan, se ven bien bonitas. Como que le voy a poner aquí alrededor. No sé. Bueno, les quería mostrar mi jardín. Mi jardín que ya después va a ser mi jardín de alcatraces. Y de hortensia. Imagínense las flores así eran tototas de hortensia. Ay no. Ojalá que se ponga bien bonita y frondosa mi plantita de hortensia. Y también mi planta esta de ave de paraíso está dando muchísimas flores, chicas. Tenemos que cortarle todas las que ya están feas. Y también las hojas que ya están feas y quemadas tenemos que cortárselas. Pero miren, miren esta flor de ave de paraíso está preciosísima. Me encanta esta planta. Me super fascina. Y siempre le ando cortando, dándole forma porque crece super grande. Muy frondosa. Muy frondosa. Pero miren, todas las flores que tiene. Tiene muchas flores. Pero ya está super grande. Necesitamos podarla para que esté bonita. Y por acá va la otra también. Y por acá les muestro este arbolito de naranja. Miren, este arbolito, no sé si ya se los había mostrado. Pero, pues miren, está lleno de flor. Yo creo que en este año nos va a estar dando naranjitas. Miren por acá lo que me encontré. Miren, esos caracoles son los que pican las hojas. Y ya pico aquí. Miren, esos caracoles son los que pican las hojas. Miren, esos caracoles son los que pican las hojas. Miren, esos caracoles son los que pican las hojas. Miren, esos caracoles son los que pican las hojas. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz viernes. Ya casi terminando la semana, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Yo por acá pues me encuentro en mi cocina. Voy a preparar unos guafos Miren, por allá tengo la guaflera La tengo para que se caliente Porque ahorita voy a hacer los guafos Damaris quiere guafos Ya le hice los panques a Mateito Damaris pues el día de hoy no fue a la escuela Ni tampoco Mateito Hoy descansaron Chava tampoco el día de hoy fue a trabajar Porque él pidió el día Porque hoy se lleva a cabo lo del Viacrucis, chicas Ya al ratito Ya al ratito pues vamos a ir para allá Para verlo actuar a Chava Y pues sí, el día de hoy Amaneció fresco, lluvioso Esperemos que Que no llueva para más tarde Porque pues tenemos lo del Viacrucis Y aunque no se moja allí Pero de todas formas pues es mejor que no llueva Pero pues bueno Este, ya como ustedes vieron Me hice un cafecito, chicas Un cafecito por acá Descafeinado Yo me tomo mis caféses aquí en la casa Descafeinados Pero no sé qué me pasó aquella vez Cuando íbamos para los estudios universales Miren, ya se levantó Damaris Que me tomé aquel cafésote Cuando tenía casi tres semanas sin tomar café Y me tomé ese café Por eso fue que me hizo la cafeína, chicas No sé Es que yo me hice un café en la mañana No sé si ustedes recuerden Me hice un café en la mañana Pero no lo sentía bueno Y le dije a Chava Pues cómprame un café ¿Verdad? Cómprame un café para irme lo tomando Pero ya cuando íbamos llegando Chicas, no hombre Me sentía súper mal Me sentía bien temblorosa Las manos bien entumidas Así bien acalambradas También los pies Los sentí bien acalambrados Este, no les había platicado esto Pero pues sí Así fue como me sentí Y se los digo porque Hay otras chicas que me dejaron En los comentarios Que también ellas Pues sufren de la cafeína Cuando toman cafeína Así les pasa Pero pues sí chicas Yo creo que Que se me juntó todo Lo de la cafeína Se me bajó la presión Y el carro me hizo No sé Chava me decía Que el carro me había hecho Que a lo mejor tenía La presión baja Pero yo me sentía fatal Me sentía fatal Me sentía malísima Se me fue el color Estaba súper amarilla Mi compadre me dijo No, pues sí Yo la miré muy amarilla Comadre Pero sí chicas Sí, yo me sentía muy mal Yo sentía como que Me hacía falta aire Como que no podía respirar Dentro de la camioneta Yo le dije Chava Bájame las ventanas Para poder respirar Porque hubo un tramo Donde los carros Se pararon totalmente Había mucho tráfico Y entonces ahí Yo me sentía como que No sé Como que me sentía atrapada Como que me hacía falta aire Y por eso pues Me sentí más mal allí chicas Y ya Ya venía en el camino Como sin poder respirar Y lo bueno Que ya casi íbamos a llegar Eso era lo bueno Pero después Me dieron muchas ganas De hacer pipí Porque como estaba Tomando mucha agua Chava me decía Toma mucha agua Para que se te baje La cafeína Y pues Tenía muchas ganas De hacer pipí Ya estaba temblando Cuando llegamos allí Al hotel Pues se tienen que registrar Y eso Entonces yo estaba temblando Ya Yo ya quería irme Al cuarto Para ir a hacer del baño Mandé a Damaris A que preguntara Allí en la oficina En lo que estaba Chava Pues arreglando eso En lo que estaba Chava Pues registrándose Y eso Yo mandé a Damaris Para que preguntara Si no había baños Para ir Pero no había Y ya después Pues ya Se registró Chava Y ya Me fui al baño Por eso Damaris Les mostró ahí el cuarto Pero pues Porque yo ya no podía Chicas Yo ya no podía Yo estaba mal Y ahí cuando me bajé De la camioneta A respirar un poquito A ir de afuera Como que ya Me aliviané un poquito Pero Me sentía muy mal Muy mal Por eso No vuelvo a tomar café No vuelvo a tomar café A lo menos que Sea descafinado Pero que tenga Muchísimo hielo O Un café Normal Pero que tenga Mucho hielo Mucho hielo Y dejarlo Que se desvanezca Que se desvanezca El hielo Para que no sea tan fuerte O no sé Mejor no tomar ¿Verdad? Porque así me siento Súper mal Súper mal Pero Antes me los tomaba No me hacían tanto daño Y no sé Por qué Yo creo Porque como dejé De tomar café Y luego me tomé Ese cafezón De McDonald's Entonces sí Que me hizo mal Muy mal Miren aquí tengo Mi cafecito Descafeinado Que me acabo de hacer ahorita Está muy rico Le puse la cremita Esa que compré De almendras Está muy buena Esa crema Primera vez que la pruebo Y está muy buena Así que chicas Vamos a A preparar Los Los guafos Ya mi damar Se despertó Me va a ayudar Y vamos a estarlo haciendo Con Con esta harina Es para panques Pero Pues también para guajos ¿No? Y voy a hacer unos huevitos Y La fruta que le vamos a poner A los A los guajos Va a ser puro plátano Porque no tengo fresas No tengo blueberries Con lo que haya chicas Con lo que haya Así que bueno Vamos a comenzar Y Pues A darle a este día Vamos a ver Cómo Cómo nos va en este día Viernes Tenemos algunos planes Pero no sé Si se vayan a hacer Porque pues Hoy es el día Del viacrucis Y tenemos que ir A ver a Chava Cómo va a estar actuando Miren Así debe de quedar La mezcla Y ahora nos la vamos A poner ahí En la waflera Y vamos a ver Cómo sale El primer guapo Ya se sale feo Pues ya lo tiramos ¿No? Saludamos a los perritos A ver Creo que ya está Porque ya no tiene grumos Yo se lo pongo Ok La madre se lo va a estar poniendo Ya limpie muy bien Todo esto Voy a poner un poquito De mantequilla Para que no se vaya a pegar No se lo va a estar Ay Muchas gracias Ay Voy a pegar Un poquito Ok Así porque El problema es que lo pongo Mucho Se lo pongo mucho Para exprimir en los lados ¿Segura? Sí A ver Vamos a ver Cómo sale el primero Esa madre es que así Miren ahí está el segundo Ya quitamos el primero Ya se lo dimos a las perritas Salió muy bien Nada más como que le faltaba Un poquito más de harina Alrededor Pero este es el segundo Te decía que con la otra cucharita No sabes La otra es igual Ahí está ¿No mi plato? Miren ahí está el primero Bueno el segundo Ahora aquí la madre Está ayudando a poner la mesa Ya trajimos la mermelada Los plátanos La lecherita Y miren Están los guajos Salieron tres Bueno Cuatro Porque estamos poniendo otro Pero tres Con uno de esos Es más que suficiente Para cada uno Ahorita le estoy haciendo Un cafecito a chava Y pues sí Ahorita le voy a poner huevito Allá a su plato Miren esto se va viendo así Es viernes ¿No? El cuerpo lo sabe Miren nada más Delicioso Así quedó Así quedó Mi plato Aparte me voy a arrimar Mi café Salo mi amor Aquí está mi cafecito Salo ¿Qué creen chicas? Nos vinimos a la tienda Ross ¿Por qué? Porque Damaris Va a estar comprándose Alguna ropita Entonces yo La traje Para que ella haga sus compras Y ya al ratito Nos vamos allá con chava Al viacrucis Él se quedó en la casa Arreglándose Preparando todas las cosas Para irse Porque se tiene que ir temprano A ayudarles Por eso se quedó A descansar Porque les iba a ayudar Para poner todo Y acomodar todo Este ¿Quieres decirle algo? No Ok chicas Entonces pues vámonos Vámonos a la tienda A ver cuánto nos tardamos Apenas son las 12 del mediodía Y pues a ver A ver a qué hora salimos de allí Porque chava dice Que me vaya como a las 3 Para encontrar un parqueadero Y no estar ahí Como que buscando Si me voy más tarde Porque Todo empieza A las 4 y media Entonces pues sí Para estar allí Mira Mar Es que quiere salir aquí Así que vámonos Yo me bañé chicas Miren Me bañé Me agarré el pelo Así Con la pinza Para que se me seque Pero me bañé Ya para estar Limpiecita y fresca Porque pues ya Ahorita me voy a ocupar Y al rato pues también Entonces el día de hoy No voy a cocinar Ya hasta el rato A ver qué comemos Miren Rojitos Miren traigo A ver Miren traigo Leggings nuevos Chicas De los que me estuve enviando Sheen Y también Blusita nueva Ando estrenando yo A ver Y por acá Mi guapo Mateo Oh si tiene granitos Ah Como que Agarró alerje de algo No sé qué me pasa chicas Que ando Con los tenis Miren Me gustaron estos Están tan bonitos Que me los voy a llevar Bien, bien bonitos Me gustaron Me gusta así El estilo Con plataforma Taconcito Miren por acá Había otros Que también me gustaron mucho Pero No hay de mi De mi size Está muy pequeño este Y hay muchos Bien bonitos Miren estos Tacones Ay qué preciosos Nosotros somos De Ross Chicas Hay muchas tiendas Más como Marshalls La TMAX Este Didis Pero nosotros Somos de Ross Y pues aquí Estamos nuevamente En Ross Miren también Me habían gustado Estos que están aquí Pero también Es un size Muy pequeño Hay zapatos Muy bonitos Yo tengo ganas De unos rojos 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 Pero no No los he encontrado Miren también Están padres Estos Miren estos Estos tacones Wow Qué preciosos Miren Como para tenerlos Ahí De exhibición Están bonitos Me gustan Yo antes cargaba así Ahorita ya no he cargado Zapatos tan altos Que mi amor Están bonitos A ver Ven para acá A ver Es que no te lo veo Con el pantalón Me estaba tapando Álzate el pantalón Y póntelo Aunque como que Si quiero Es más grande Pues hay que buscar Lo más grande Miren qué bonitos Estos Están Pero preciosísimos Este rosa Barbie Me encanta Vámonos Para aquel lado Pues para ver Las luces Las mochilitas Miren Qué bonitas Eso está bien padre Me gustan Me gustan así Ya debo de cambiar De bolsa Tengo muchas en la casa Mediana Tamares Es bien difícil De encontrar De encontrar ropa Mira este ¿Lo quieres así? Sí Pues está rompido ¿Qué color lo quieres? ¿De qué color lo quieres? ¿De qué color lo quieres? Sí Me dijiste Entubado Y rompido ¿No? Ay qué hermosa niña Tengo yo Buscándose Ropita Mi niña grande Ve mi corazón Ahora ya estoy esperando Ya estoy esperando Que Damaris salga Porque se está probando La ropa Ahorita vamos a ver A ver cómo le queda La que Le puse ahí En el carrito Espero que le quede bien Pero pues sí chicas Creo que está bien A ver la chica Se anda probando Un suéter Es que ella como Pues como va a la escuela En las mañanas Pues está siempre fresco En las mañanas Entonces un suétercito Está muy bien No una chamarra Así como la mía De calientita Ahorita me la puse Porque como está Nublado Lloviendo Y está haciendo frío Por eso la traigo Y pensé que aquí En la tienda Iba a estar bien caliente Pero tienen el El clima Y está fresquecito Entonces pues no No tienen el aire caliente Lo bueno Si no iba a estar sudando Yo aquí Miren Se va a poner la media La chica A ver A ver ese Ajá Muy angustito Creo que también La mediana está bien Miren chicas Este jarroncito Con las flores De hortensias Que bonito está Pero ya no Los puedes quitar Para poner otros Está bonito Pero no Se salió Miren estos Me gustan como para el baño Los arbolitos estos Cuanto cuestan Bueno acá están Acá están Me voy a usar Cuanto vale Estos miren Me gustan como para el baño 16.99 Ay qué bonito Preciosísimo Que mi corazón Eso está bonito Para la entrada De la puerta Estoy en esta área Donde están Las camisitas Para los niños A ver si encuentro Una para Mateito Me gustó Esta miren Número uno Esta de Mickey Mouse Está bien bonita Voy a ver si me la llevo Pero voy a ver Si encuentro Otra bonita Son En talla 6 Se las voy a comprar 6 Porque luego Se encogen Y Mateito Está creciendo Rápido Miren aquí Está otra Y por acá Están De Spider-Man Estas están Bien bonitas Pero están Bien largas Bueno pues voy a estar Viendo aquí A ver Qué camisita Le agarro a Mateito Quiero camisitas Porque Él ya tiene Pantaloncitos Miren esta Está bien bonita También De Nike Para que más rápido Se vaya Ya estamos aquí con Chava Para verlo actuar Aquí están todos Los que participan Miren Está el día muy feo Allá afuera Está haciendo mucho aire Pero vamos a ver Cómo Cómo lo van a estar Haciendo Esta vez Creo dice Chava Que lo van a hacer Diferente Ya está cambiando Con su traje De De ¿Cómo se llama? Ya trae tres Trajes Chava Damaris Ayúdale a tu papi Amárraslo Miren Ahora se parece A Paquita A la del barrio Chava No me simpatizo No se puede reír ¿Se mete? Sí se mete Aquí nosotros Con este reyeso Que está haciendo Mucho aire Mucho aire ¿Qué me, Mateo? ¿Qué quieres, amor? Hola 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 Juntos ya Tres años Y hemos celebrado Dos pasos Esta Será la tercera Pero también Será la última ¿Qué quieres decir Con esto, Señor? Pronto me marcharé Pero tenemos Estos alimentos Que el anfitrión trajo Para que podamos comer Y beber de ellos Ya están comiendo No se vean los ojos Tienen tu papá No se vean los ojos A tu papá Que así Hijos míos He de extrañar Esta cena de Pascua Ya que será La última Que estaré Con ustedes Pero antes De marcharme He de decirles Que no volveré A cenar Con ustedes Hasta que Siganos Nuevamente Reunidos En el templo De mi Maestro En el reino de Dios ¿Quién de nosotros Será considerado Para ti Como el Más grande De tus seguidores? Pedro Ven conmigo Que necesito Lavarte los pies Maestro Pero lavarme los pies Tú a mí Eso no lo permitiría Lo que yo hago Ahora por ti No lo entenderás Pero lo harás después Pero maestro Lavarme los pies Tú a mí Eso no es lo correcto Si no lavas los pies No serás parte de mí Entonces No solo mis pies Sino también Lava mis manos Y mi cuerpo Cierto es Pues esto está Por las palabras De mi padre Que toda aquella persona Que esté limpio De todo No le bastará más Que lavarse los pies Para que quede limpio De todo Siéntate Ahora Has quedado limpio Pero no del todo Juan Pasa tú también Y que pasen los demás El fuego ¿Qué? Este vino Es mi sangre Sangre que será derramada Por el perdón De los pecados Bebe de él Y dale de beber A los demás ¿Tú? ¿Tú? Dios Su discípulo Su amigo Que les extraña Le odio Y deseo aprenderle ¿Cómo que habla Uno de ustedes? ¿Acaso? ¿Cómo las toma Uno de cada uno De ustedes? ¿Está loco ¿Está loco? No, no, no estoy loco ¿Qué les parece Mi conocimiento? ¿Una cosa muy extraña Una cosa muy extraña ¿Muerte? Miren Este es el hombre El viejo Ha seducido al pueblo Ha enseñado Doctrinas Engayosas Y repugnantes ¿Y no se hace el profeta Que aclamaron En Jerusalén Hace solo 5 días Que ahora lo quieren matar ¿Alguien puede explicarme Esta locura? Su excelencia Por favor Todavía no le he explicado El crimen mayor De este hombre Se ha convertido En el jefe De una secta Numerosa Y peligrosa Que lo proclaman El hijo de Rodrí ¡Viva! 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 ¿Eres tú El rey de los judíos? ¿Viene de ti esa pregunta? ¿O repites Lo que has escuchado Que hablan sobre mí? ¿En cuántas eres el rey? ¿Estás en lo correcto? Para eso nací Para eso vine al mundo Para ser testigo De la verdad Todos Y aquellas personas Que crean en la verdad Creerán en mis palabras ¿Y qué es la verdad? Difunde su doctrina Por todo el país Empezó por Galilea Y ha llegado hasta aquí ¡Sí! 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 ¿Entonces este hombre Proviere de Galilea? Sí, sí ¿Gobernador? Les pregunté ¿Este hombre Proviere de Galilea? Sí, señora Conozco Si usted no puede Será mejor ¡Silencio! Este hombre Está fuera de mi jurisdicción El problema de Herodes ¡Ya se lo va! Sí, gobernador Procedí en la fase Que usted no puede Buscara ¡Ya venceran Correrones Que no es problema ¿Qué es? Mira Ya no se puede Debajo La voz ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja, ja! En otra estación Jesús cerra con la cruza puesta Jesús sale en el fondo Con la cruza puesta ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!